Oye, 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 y esto si esta bueno, oye, oye, los granfiteos Estaba yo muy triste cuando ella apareció, sus ojos me fascinan, me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador, que con solo mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor, solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó, por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí, ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy uno cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer yo voy hasta la guerra Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor, ay, 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 es amor Es amor Es amor Ay, es amor, ay, ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 ay ¡Gracias!